Música Vengo de donde el sol calienta la tierra Y allí donde el corazón late más sincero Vengo de donde el sol pasa las horas Enamorando a la rumba Cantándole a aquel bolero Música Gloria a la luz que apellizco y manual Hizo humano de mi y alejo al animal Alfabeto de hollín con que pude copiar Piel adentro, madre luna patria Fuera de aquí se desplaza un dial Que me quiere decir cien ideas por igual Creo que voy a escoger la que al menos feliz Emocionar, edificar, enamorar Música 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 La bomba retumba y resonda lo mismo que la conga te mueve los pies La masa todo lo rebasa, cultura en la cabeza, en la panza, viste Hay más música para la república, lo modemo, lo hago por internet Anima como vitamina, lo mismo que alimenta que amaina la sed Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente Te obstino hasta que adivino un buen contenido y un buen continente pariente Acompáñame Inventemos que lo triste se ha ido Y préstame acá tus oídos, tu risa, tus alas y acompáñame Acompáñame Te detienes a canciones que empujo Guitarra como escoba de bujo Limpiándote el aire y acompáñame Acompáñame Si no puedes hoy no pasa nada Las puertas se abren cada semana Y cuando tú quieras te acompañaré Ay te acompañaré Ay te acompañaré Ay si tú me permites Ay te acompañaré Acompáñame Acompáñame Ay cuando tú quieras Acompáñame 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 Y ahora que no que no pare la fiesta que va Que vamos con la historia a favor Y mil hormonas por estrenar Por estallar Déjame de que fuera De la pasión que salgo en mi naturaleza Aprendame los motores Vamos a arrasar con la causa que trae tristeza Y ahora que no, que no pare la fiesta jamás Vencido el examen de rigor Cantando a coro sin ensayar Al final se sabrá que no es cuestión de títulos Sino la utilidad de los saberes Vélez, quien pasó de verdad siempre está de regreso A esa estación de notas y de besos Por pretexto aprender, más ni limpia ni salva Si no se siente como un estado del alma Por eso ahora que no, que no pare la fiesta que va Que vamos con la historia a favor Y mil hormonas por estrenar, por estallar Déjame de que fuera de la pasión Esa no es mi naturaleza Aprendanme lo mejor Y vamos a arrasar con la causa que trae títulos Ahora que no, que no pare la fiesta jamás Vencido el examen de rigor Cantando a coro sin ensayar Sin ensayar Quiero regalarte para el año nuevo Otro mundo, otro sol Si yo fuera faveno Haría que el techo pareciera el cielo Para que esta casa no le falte bueno Ni de niño, ni de abuelo Si yo fuera faveno Haría que el techo pareciera el cielo Y alas y caracolas Con brocha gorda pintaría conflictos Atento a lo jugoso del anaranjado Y aunque estén violetas al chocar distintos Se inflame la razón y beba el estetado Y a la paloma blanca pongo un emergente Una vela que asomen azules escuelas En estas horas la paz no se defiende O dura cual merengue en portal de escuela No llegue Haría que el techo pareciera el cielo Quiero regalarte para el año nuevo Otro mundo, otro sol Si yo fuera faveno Haría que el techo pareciera el cielo Para que esta casa no le falte bueno Ni de niño, ni de abuelo Si yo fuera faveno Haría que el techo pareciera el cielo Y alas y caracolas Haría que el techo pareciera el cielo ¡Suscríbete al canal! Vengo de donde el sol calienta la tierra Y allí donde el corazón late más sincero Vengo de donde el sol pasa las horas Enamorando a la rumba Cantándole a aquel bolero Traigo mi religión y mi esperanza Mezclada con mi tambor Y mi melodía Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma De toda mi cubanía Cubano soy De pura cepa De pura cepa Y mis raíces las defiendo con la vida Cubano soy Y donde quiera que me encuentre cantaré A mi cuba querida Vengo de donde el sol calienta la tierra La tierra donde nací Donde viviré Por eso te canto ahora mi canción Para que sepas el porqué A mi me dice Cuba Para saber de verdad Lo que es sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad Lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a partir La prosa de bien Busca una guayabera Con un sombrero de huevo Para saber de verdad Lo que es sentirse cubano